ok vamos a empezar con otro jungla y se juega mucho en los playing in de los worlds y en los world en general kindred es básicamente tener otro adc en el equipo y también de que te sabes tirar bien la ulti te da como una segunda oportunidad a ti y a tus compañeros de poder aguantar una teamfight la cosa es que tienen mucho tanque nosotros no tenemos tanques así que nos van a joder mucho vamos a guardiar a ver qué tal es esa mira lastima nuestro para el mundial campeón que fue lanzado para el parche del mundial a verla como la hubieran jugado los profesionales vamos a intentar concentrarnos en la linea del top por ese Darius no quiero que ese Darius se ponga a a farmear aunque tengo que estar pendiente de donde me va a salir la primera marca siempre sale una parte del río siempre sale en la zona inferior farmearnos esto lo que quiero saber es donde me va a salir mi marca un red muy bueno en la jungla porque tiene buena curación si te mueves que es de donde salí la marca va a ser a mitad del mapa siempre intenta hacerme a mitad de mapa porque la primera marca siempre sale casi siempre el río abajo pero también puede salir el día abajo desde aquí que puedo saber en qué marca va a salir qué parte va a salir y aquí puedo granquear a este está muy primera sangre y está arriba está justo arriba y rápido esta primera marca con kinder entre más marca vamos coger mucho mejor vamos que tengo el prender digo es que el prender el smite me la puedo quedar listo vámonos y destello ya me morí me morí me morí pensé que ni al ser con vida no me quedé con la marca pero me morí no está en word comunicación de que voy para allá porque sé que me van a ir a caer allá si mi equipo me ayuda a poder marcas mucho mejor para mí listo tres marcas recuerde que las marcas te ayudan a mejorar tu rango tu año y tu celeridad sobre el nasus que no sé que yo estoy aquí listo este está muerto otra marca cuatro marcas bien ven 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 aquí estoy no jodas bien déjamelo listo aprovechemos este faranquín no esa marca no me la puedo hacer la de arriba muy bien eso ah matenlo 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 vamos bien me dio si me dio las cinco marcas bien ahora sí no no me estaquea matando el canecito a ver salas 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 vamos a la voy 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 dale 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 muere y gracias por la marca que el set entretenga a yajemoko al sac esto es lo bueno del kindred se hace protetivos super rápido super fácil con el daño que tiene no pero es que mira donde me tengo la marcas en los bufos del otro en los bufos del otro a A ver, por acá, por acá, por acá. Marquemos a este. Marquemoslo, 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 marquemoslo. No, no se salva. Listo. Otra marca más. Bien, vamos por el Nasus. Pero necesito que cargue esta pasiva. Rápido. Ahí va. Listo. Siempre estar pendiente del mapa e intentar apoyar a todo mundo. No, ya tengo ocho marcas. Vámonos. Que no, quedémonos más. Toma. Ah, me quitó mi ulti. Toma. En tu cara. Sí se tira la ulti. Este se edita en core. Filo de la tormenta. ¿Por qué? Daño, ralentiza, velocidad de ataque. Eso es lo que mejora la serie de Kindred. Las primeras cero cacerías. Entonces aumenta el alcance de Kindred. No me está dando nada. O sea, literalmente. No tengo nada. Debe normalmente darme la pasiva. Pero no me está dando nada. Ya llevo ocho marcas. Ay, otra vez. Ven, Silas. Según que tú estás muy... Oh, también otra. Listo. Dame. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no tengo? Otra. Bien. Genial. Genial. Esa Silas está confiando. Está muriendo por eso. Por confianza. Vamos a ver. Ay, no funciona. No, 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 no. Dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo, que ese es mío. Ese es mío. Ese es mío, amiga. Creo que esto va a ser el dragón de las llamas. Y eso tiene una marca mía. El dragón tiene mi marca. Listo. Palacio de dragón de los infiernos. Ok, sigue. Dragón de los infiernos. ¡Sí! Oh, 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 oh. Quieto, quieto, quieto. Caliente, no sé, caliente. Mano. No tengo boot. No sé si tengo boot esto. No sé. Pero no, no me sale nada. 0, 0, 0, todo 0. Vamos a que quiero hacer Silas otra vez. Ya murió. Ay, no murió. La Caitlyn. La cambiamos a la Caitlyn. Cambiamos a la Caitlyn. Cambiamos a la Caitlyn. Ah, tú no me vas a matar. Adiós. Reventada. 10 marcas. Y no me siguen dando la pasiva. ¿Ven? Es como tener una DC más que te parte el otro DC. Y tiene muy buena, excelente early. Que es lo que casi siempre vemos en las partidas del mundial. Que juegan al early. Pero amigo, tienes que hacer... Se le robó la última esa. Mira. No sé a quién poner la marca. No sé a quién poner la marca. Ah, no. Ulti. Esta está pegando por fuera. Por afuera. Ah, me pegó a mí. Pero bueno. Desequilibrio ahí. Desequilibrio ahí en esa team fight. Ah, se rindieron. Es lo que hay. Que se rinda. Kindred, ungla de los worlds. Nos vemos. Suscríbete. Tsh. Tsh. Gracias por ver el video.